Hey, espera, tú eres cómico, ¿no? Sí Este, Jaime, Javier... No, David Amor No, que era algo con J, Joaquín, Joaquín Amor o... No, no, seguro que soy David Amor Sí, ah, sí, que salía así en el programa este, el de vídeos de primera No, no, el club de chistes Sí, bueno, que cuentas chistes con acento gallego Bueno, no exactamente, soy gallego y cuento chistes Es que te sale genial, eh, tío Mira, perdón, ¿qué quieres? ¿Una foto? ¿Qué te sirve un autógrafo? No, no, que va, que va, claro Mira, es que yo tengo una compañía y estoy actuando ahora Y quería que me hicieras un vídeo de promoción, ¿vale? Entonces, yo te grabo y dices, hola, soy... David Amor Soy David Amor Y os recomiendo que vayáis a ver The Sin Flow en el microteatro En calle Leroto y Chicote, 9, metro Gran Vía Todos los jueves y viernes a partir de las 11 y media en la sesión Golfa, ¿vale? Te lo aprendes y eso y te grabo ¿Por qué? Sí, o sea, es que no es por mí, ¿eh? Que yo, lo que haces tú no me da igual Es un poco porque en el Facebook el rollo este de los famosos promocionando, ¿sabes? Las siglos que salís en la tele, crónicas marcianas o estas cosas así, ¿vale? Espera, espera, eh, se me acaba de ocurrir una idea mejor que yo creo que te va a ayudar más Ah, guay, a ver, dime Mira, eh, tú dices qué y yo te parto la cara ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!